¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidas todo el mundo un día más a este canal. Ya nos vamos a ubicar y vamos a empezar. Estoy con unas ganas de avanzar con la Minty. De verdad, me lo estoy pasando con este reto. Llevamos los días y estoy emocionadísima. Y vamos a comenzar con nuestro tercer capítulo en la vida de nuestra querida Minty Berry, la primera generación del reto en oso Berry 3.0. Nos habíamos quedado en que había sufrido una abdución extraterrestre que, pues bueno, la ha hecho reforzar su espíritu por viajar por el espacio y conocer y comunicarse porque, bueno, la abducieron, pero... ¿abducieron? ¿abdujeron? Bueno, se la llevaron los aliens, pero no se pudo comunicar con ellos porque no se entendían. Así que, pues decidió irse al espacio, viajó varias veces. Lo que pasa es que, pues ahora, se ha hecho ella aquí, se echó dos carreritas en plan Fast to Furious en el cohete espacial y se ha cargado el cohete porque, bueno, temimos por su vida bastante, ¿eh? Aterrizó de una forma estrepitosa que, mira, la verdad es que, digo, se ha matado. Así que por ahí, bien. Hemos avanzado con sus aspiraciones. De hecho, si lanzamos el cohete una vez más, completamos esta y ya venimos aquí, ¿eh? A cerebrito. Estamos que lo tiramos. Luego de habilidades, tenemos que completar lógica al 100%, tenemos que completar la ciencia espacial al 100%, el baile también, que bueno, lo tenemos aquí a mitad de camino casi, y la destreza manual. Y con el trabajo, estamos en el 5, a mitad de camino. Así que, yo creo que un día más o dos y asciende. Por otro lado, en la parte personal, Minty sigue estando un poco sola porque, digamos que no congenia con los terrícolas, por lo general, no congenia. Con las chicas sí se lleva bastante bien, hace amistades, sin demasiada dificultad, pero sí es verdad que con los hombres, pues, la está costando. Ninguno le parece suficiente para ella, pero porque en su cabeza tiene un ideal de hombre marciano que no la deja, pues, ver más allá, ¿sabes? Ella tiene su fantasía, su fantasía galáctica y, claro, ella piensa, pues, es que ningún tío de aquí, del plano terrenal, me va a poder cumplir esta fantasía. Así que, pues, bueno, veremos a ver qué pasa. Lo que pasa es que, claro, a ver, ella está ya un poco, pues, diciendo, es que no voy a encontrar nadie, qué congenia conmigo, voy a estar sola para siempre, no, me quiero ir al espacio y conocer un marciano, como Dios manda. Vamos a ver, hoy vamos a avanzar muchísimo, hoy vamos a hacer todo lo posible por uno, encontrarle a una pareja a esta muchacha o un lío, un rollo o algo, avanzar con sus demás goals y, joder, es que le quedan 6 días para cumplir años, eh, o sea, que hay que darnos un poco de vida. ¿Cómo van las fresas por aquí? Bueno, no eran fresas, eran rosas, para que nos den dinero. Pues, amiga, vamos a empezar a reconstruir esto un poquillo, porque hay que irse de viaje. ¡Ah, mira, perfecto! ¿Exploramos? ¿Nos da tiempo? Sí. ¡Ojo! Ah, ya nos vamos otra vez. ¡Ole! Pues ha vuelto sana y salva, no ha pasado absolutamente nada. ¡Ha vuelto mis conejos! ¡Bien! ¿Y por qué tantos viajes en cohete? Porque tiene que cumplir su aspiración, que es esta, la del cerebrito, y tenía que viajar 5 veces. Aparte, si mejoramos el cohete y viajamos mucho y tal, podemos ir a Sig Sam, que es uno de los objetivos que tenemos que completar con nuestra querida Niki. Así que vamos a intentar avanzar todo lo que podamos, inventar la máquina de cloración. Vale, eso nos interesa. ¿Qué necesitamos? Necesitamos otro metal y dos cristales. Cabar, 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 cabar y venga a cabar. Vamos a ir a la canción, ¿no? ¡Ah, mira qué bien! Salen otra vez, aparecen de nuevo. ¡Ay, mira! Quiere que sean mejores amigas. ¡Ole! ¡Claro que sí, mi reina! Lo que tú digas, que con la Lili se lleva súper bien. Hola, Lili, ya que somos amiguísimas, ¿me dejas un cristal? Me deja un cristal. Sé que estás un poco mal, pero por favor, pídele un cristal. Hola, Ángela, siento importunarte. Sé que estás muy ocupada revisando tus emails, pero por favor, ¿podrías darme un cristal? Venga, muchas gracias. ¡Ay, que se acaba la jornada y no he hecho nada! Pues esto para el inventario, clonar una planta. ¡Ole! ¡Toma! ¡Uy, que ha venido la Lili! ¡Ole! Pasa, reina. Invítale a entrar. ¿Qué pasa, Lili? Me has pillo cenando. ¿Quieres un poquito de tofu, pavo? Ah, pues no, vengo a cena de casa. Solo venía a charlar contigo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amiga? Pues bien, aquí estamos. Espero que te hayas tomado las pastillas hoy, eh, minti. No voy a soportar que me digas nada. Vengo un poco triste. ¿Por qué? Pues porque ha salido mal mi cita. Otra, como tu hermana. No, perdona, lo veo es distinto. Mi hermana no para. Mi hermana no acaba la cita y ya empieza otra, pero yo soy un poco más especial. No congenio con cualquiera. Ah, pues mira, Lili, yo tampoco. Me pasa lo mismo. Bueno, pero tú tienes esquizofrenia. Bueno, ¿y qué pasa? No tengo derecho a salir con nadie. Pero solo te gustan los aliens. Bueno, ahí tienes razón. Bueno, ¿pero qué le vamos a hacer? Cada uno tiene sus cosas, ¿no? En fin, me voy a ir a la cama que estoy rendida. Ha sido un placer charlar contigo. Nos vemos mañana. Adiós, muy buenas. Venga, chao. ¡Ay, es sábado! ¡Qué bien! Vale, podemos avanzar con nuestras movidas. Bueno, vamos a poner en orden los cristales y todas las mierdas que tenemos aquí. Vamos a comprobar a ver si hay alguna aquí que nos falte. Tenemos furio, que lo podemos enviar al comité. Tenemos socialita de esto, que también la podemos enviar al comité. Esto no podemos hacer nada con ello. Tenemos mazo plantas y cosas que podríamos vender un poco también. El dinero lo llevamos regulinchi. Vale, vamos a vender cosas. Y ya estaría. Pues tenemos casi 3.000. Bueno, no está mal. Uy, si está aquí la amiga otra vez. ¡Ay, mira qué bien, rosas! Vamos a venderlo todo. Hola, Lili. Hasta luego. La otra, pero ábreme. Me pillas ocupada. ¡Ah, mira! Se cuela en casa. Es solitaria. A ver, es que a ella también le pasa lo de que le cuesta congeniar con la gente. Poco dinero me parece, de todas maneras, ¿eh? Pero bueno. Vamos a ir a lo del parque central. A ver si picamos algo interesante. No hay ni Dios aquí. Erwin Price. ¿Conspiranoico? Ah, pues mira, igual puede ser el colega nuestro, ¿no? Igual podría ser nuestro colega. Vale, vamos a ver. Tenemos aquí una truchilla, por ahí. Arroyos pochos. Por aquí un merendero. ¡No hay pa' picar aquí nada! Bueno, vamos a charlar. Presentación graciosa. A lo mejor puede ser el colega nuestro. O, ¿quién sabe? Una carita al aire. Hola, muy buenas. Mira, estaba buscando un sitio para picar... O sea, ¿tú sabes si por esta zona hay metales y cristales y demás? No tengo ni idea. Lo único que sé es que esta zona está llena de secretos. ¿Ah, sí? ¿Qué tipo de secretos? Cuéntame más. El gobierno que nos quiere controlar a todos y no hace nada más que tapar las constantes abducciones que hay en la zona. No me digas. Cuéntame, cuéntame. Yo estoy muy interesada en este tema, la verdad. El tema de los aliens es una cosa que yo, sinceramente, me quita el sueño. Pues mira, te vas a reír, pero ahora que hablas de abducciones, la verdad es que no se lo he contado a nadie, pero yo el otro día... A mí me abdujeron. Esto está flipando, claro. Esto está diciendo. Sí, yo estaba tranquilamente trabajando en mi sótano y de repente escuché un ruido extraño y salí hacia afuera. Y cuando llegué al patio, una luz deslumbrante apareció en mi cabeza y yo ascendí. Y nada, y me llevaron. No me digas. ¿Y qué pasó? ¿Los viste? ¿Te comunicaste con ellos? Bueno, lo intenté, pero hablaban un idioma muy extraño. Solo decían... Y claro, no podía entenderme con ellos. Pero fue trepidante, desde luego. Madre mía, no había conocido a nadie que lo hubiesen adujido. Yo, a mí me adujeron hace muchos años, pero no recordaba nada. Solo sé que me llevaron y perdí el conocimiento. Luego aparecí en mi casa y olía muchísimo alcohol, pero yo no he bebido en mi vida. Te lo puedo asegurar. Mis padres creyeron que me había, pues eso, drogado o algo y no me creyeron jamás. Dios mío, es casi... Yo tampoco me llevo con mi familia. Llevo toda la vida diciéndoles que vi a Aliens cuando era pequeña y nada. Y me trataban fatal. Creían que estaba loca. A ver, tengo esquizofrenia, pero estaba bien en ese momento y yo me enteré de todo. Ya, entiendo, entiendo. A mí también me tachan de enfermo y en fin. Así que te comprendo. Que vienes a hablar con alguien que te entiende. La verdad, hace mucho que no me pasaba. Por no decir nunca, sinceramente. Sí, la verdad es que yo tampoco había conocido a nadie que pensase igual que yo. ¿Por qué no te vienes a mi casa y te enseño el cohete tan chulo que he construido? Estoy decidida a encontrar a los que me abdujeron y comunicarme con ellos. Pero no sientes rencor. Bueno, no me hicieron nada malo en realidad. Simplemente, bueno, te llevaron de tu casa sin tu permiso. Ya, bueno, pero a ver, supongo que también están intentando averiguar la forma de comunicarse con nosotros, ¿no? Ya, bueno, pero no sé. Bueno, vamos a mi casa y te lo enseño. Vale, vale, vamos para allá. Vaya, ¿te has puesto ese gorro en la cabeza? Sí, es para protegerme de las afusiones. No quiero que me abuzcan sin mi permiso. Ah, bueno, pues, o sea, lo respeto, pero no lo comparto. Está el tío muy incómodo. Pues, ¿por qué no pasa si te pones cómodo? Te enseño ahora el cohete y eso. Ah, que se va a bañar en mi piscina y se queda tan ancho. Bueno, vale, pues, siéntate aquí. Ah, que se va. Vale, vale. Le he dicho, ponte cómodo. Y el tío ha dicho, pues, me pongo cómodo. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué te parece mi cohete? La verdad es que es bastante impresionante. Tengo que reconocerlo. Tu casa es súper chula, la verdad. Ay, gracias. La verdad es que estoy muy contenta. Veo que te gusta bastante el color menta. Sí, es mi color favorito. Bueno, ¿qué puedes comprobar? Ya, algo he notado, algo he notado. Eh, bueno, mi tía está nerviosa porque, en fin, la verdad es que el muchacho no hay por dónde cogerlo, ¿no? Pero ella, como también es bastante friki y no liga con nadie y encuentra a un muchacho que, en fin, piensa como ella y todo eso, pues, la interesa, ¿no? La interesa. Yo creo que me va a coquetear con él así como que no quiere la cosa. Pues he viajado varias veces en él y la verdad es que una vez casi me mato, pero fue alucinante, ya te digo. He echado un par de carreras interestelares y es la cosa más chula que he hecho en mi vida. Hay que ver, madre mía. La verdad es que guay. Eh, y bueno, ¿y tú? No sé. Eh, en fin, ¿estás, eh, estás soltero? No sé, no tienes más amistades. Yo es que soy un poco solitaria, ¿eh? También te digo porque, bueno, como nadie me entiende y eso, pues es lo que tiene. Ah, pues no, no, yo también soy un poco solitaria, ya sabes. Entenderás, ¿no? Que las personas como nosotros, no sé, nos quieren silenciar y por eso no congeniamos con mucha gente. Sí, sí, tienes toda la razón, estoy 100% de acuerdo. Vamos a ligar un poco con él. Aunque, bueno, él tampoco parece demasiado interesado, ¿eh? Ah, bueno, sí, sí está interesado, sí. Preguntar por vida. Ah, ¿se duerme el tío? Oye, mira, de verdad. Igual tiene mucho sueño, a ver si se me va a ahogar en la piscina o algo. Ah, que me ha hablado mal. Si me insultas, te vas de mi casa, te lo digo. Una te la paso, dos no. Bueno, vamos a mejorar esto. Ah, mira, ya podemos ir ampliando cosas. En realidad lo que más nos interesa es esto, pero requiere el nivel 10 de ciencia espacial. Pues vamos a ir empezando por lo más baratito. Es que para ir a SIGSAM necesitamos lo del agujero de gusano. Y es o bien con el cohete o bien con la ciencia del trabajo, así que... Ay, mira, ¿qué tal la siesta? ¿Cómo te has sentado? Pues mira, la verdad es que bastante bien. Tengo que reconocer que tu piscina es muy cómoda. Ay, qué bien, pues me alegro mucho. Nada, nada, hay que ir poco a poco con este señor porque... Ah, oye, oye, escúchame una cosa. Vete de mi casa, me has ofendido mucho. Que sepas que eso que me has dicho me ha herido el corazón. Te he tratado súper bien desde que has venido. Y que me digas que... O sea, que me trates con descendencia no me parece... No me parece bien. Bueno, pues se me voy. No sé, me parece que te has ofendido con muy poco. No te he dicho nada para que te pongas así, pero... Pero bueno, ya está, me voy. Y entonces Minty está muy triste. Porque para ver... Una vez que encuentra a una persona que piensa como ella, que cree en los aliens, que ha sentido lo que ella ha sentido... Y tampoco termina de congeniar y está diciendo... ¿Pero cuándo va a llegar mi momento? ¿Cuándo voy a encontrar el amor? No lo sé. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Se lía con los conejos y me comen. Venga, conejito, que yo te quiero. Implorar que... Clemencia. Ay, mira. ¿De qué? De pillería. Apaciguar, implorar quemencia. Intentar acariciar. Uy, que a ver si me va a comer. Y si le pido que me busque trastos, ¿me querrá? Mira que te aspiro y te vas a tomar por culo. A tomar por culo. Es que era malo, gente. Ay, ha salido otro, pero este es majo, ¿no? Dar de comer. Búscame objetos valiosos. Por fa. ¡Olé! Un fabuloso objeto coleccionable. Toma. Me acaba de dar perecedera calaverica de oro y diamante. 10.000 pavos. ¿Cómo que no puede venderse? Ni borrarse. ¿Cómo que no puede venderse? Ni borrarse. No puede ser. Entonces, ¿para qué coño lo quiero? ¿Para qué lo quiero si no lo puedo vender? ¿En serio? Rareza inusual. ¿Por qué no puedo venderlo? Transformar, no. Lo quiero vender. Vender. Toma. Toma, gente. Bien. Tenemos dinero. Vamos. Mira a este señor que pesado. Mira, nos ha invitado 17 veces. Van a tener que ser 18. Estoy durmiendo. Mira a la Lili que ha venido a verla. Estoy durmiendo. Lili, hija. Gracias, conejito. We love you. Vamos, voy a proteger ese conejo con mi vida. Os lo digo de verdad, ¿eh? Ay, Dios mío. Qué bien. Qué ilusión. Pues podemos seguir mejorando esto entonces. Qué guay. Depósito de combustible. Venga. Son las 9. Tienes sueño. Pero yo quiero bailar. Nos vamos a bailar. Acaba esto y nos vamos. Perfecto. Ala. Vámonos. Pues vámonos. Oye, vamos a ponernos el outfit de las raves, ¿eh? Por favor. Es que mira, los besos y todos y todos del mismo color. Pues nada, bailar, hija. Ole. Sí que sí. Oye, ¿cuánto muerto hay aquí? Bueno, aquí está ella Charly. Oye, ¿pero por qué charla contigo esta señora mayor? La superestrella está supuesta. Flipo. Además, ella tampoco la impresiona, yo creo, ¿no? Ah, no, no. No la impresiona lo más mínimo. Será rica, pero como que se la suda. Y charla. Bueno, señora, ¿qué hace aquí? Viene otra vez a importunarme. No, chiquilla. Solo vengo a bailar y a lucirme. ¿Qué pasa? ¿Te crees más que yo o qué? No, no, señora. Líbreme. Bueno, vamos a subir un nivelito de baile, ¿eh? Está buena la fiesta. Aquí. Ah, mira. Es que en esta esquina se juntan los guays, ¿no? En esta esquina es la de los muertos y en esta esquina es la de los guays. La está dando ansiedad social. La está agarrando la ansiedad social. Nos vamos a casa. Minty, tienes que trabajar en tu seguridad, ¿eh? Pues nada, a currar. Como si no hubiera mañana. Tomar una muestra de ADN, venga. A ver si este desgraciado me la quiere dar. Tío, macho, Eric, siempre te pido cosas si no me haces ni caso. ¿Por qué eres así, de verdad? Es que no se puede contigo. Así no hay manera de avanzar en el trabajo. ¿No crees que debería ser un poquito más solidario? Vamos a comer algo porque si no nos va a dar un pachús. ¿Qué pasa, Juan? ¿Cómo vas? Escúchame una cosa. ¿Qué te voy a decir? No me darías tú una muestrita de ADN así, tontorrona, ¿no? ¿Qué pasa? Ahora sí vienes al olor de las tortitas, ¿eh? Desgraciado. Hay que reconocer que eres una tía muy rara, pero cuando quieres eres divertida. Venga, Erwin, ya nos empezamos a llevar bien tú y yo. Suprilla, tía. Dame una muestra de ADN tú que la gente no quiere. Que tú y yo nos llevamos puta madre. Mira, de verdad. Oye, siga trabajando, pero dame la muestra. Antena parabólica. Necesito mazo de cosas que no tengo. Me echan del baño, me echan de todo. Yo no puedo más, te lo juro. Ah, que se acaba la jornada y no hemos hecho nada. Por favor, reparar y encima se lo cargan. Mira, no puedo más con este trabajo. ¿Dónde vas? Eces desnuda en el trabajo. Que te está viendo todo el mundo el culo. ¿Qué haces? A ver, Viti, yo sé que no ligas mucho y eso, pero no creo que esta sea la manera. No creo que esta sea la manera de llamar la atención. Creo que no es necesario. Pístete, por favor. Pístete. Vale, gracias. Ok. Ok. Menos mal que solo te han visto Lili y el recepcionista. El recepcionista a lo mejor ha abierto un poco el ojo. No sé. Por lo menos ahí bien, por lo menos, ¿sabes? Que le cuente como que lo ha hecho medianamente bien. Que ha hecho algo, ¿sabes? Con su vida. Es que claro, cobra menos. Es que si no rinde tanto... Ah, pero Mil y pico la han dado. ¿Ha ascendido? Ah, bueno. Bueno, la han ascendido a ufóloga. Han dicho, mira, sabemos tu interés por los aliens. Sabemos que ibas a ser la mejor experta en la materia. Así que lo mejor que puedes hacer es encargarte tú de este departamento. Porque en el resto no tienes la cabeza loca. Lo voy a hacer fenomenal, ya lo veréis. Pues, gente, ya estamos en el nivel 6. La parte de objetivos la vamos a tener controladísima. Nivel 8, ¿eh? De habilidad espacial va volando. Vamos a acompañar. ¿Qué hago? ¿La acompaño o la mando en solitario? No, hay que acompañarlo porque así se le ocurren las ideas estas locas. Y así es como asciende o así no. ¿Cómo va a tener tiempo para el amor? Si no sale del laboratorio y la gente que hay en el laboratorio es retrasada. O sea, es que ella no tiene la culpa. ¡Uh! Electrogenador de agujero de gusano. Fantástico, gente. Eso es lo que nos hace falta. ¿Qué necesitamos? Cualquier metal poco común. Tías, a picar. Como unas locas, ¿no? Eh, Jorge. Escúchame. No quisiera yo perjudicarte lo más mínimo. ¿Qué recuerdas de lo que viste ayer? Pues, eh, la verdad es que... Minty, recuerdo todo. Con todo lujo de detalles. No vas a recordar tanto cuando te pase este rollito. Sigo acordándome, pero tengo la sensación de que tengo que limpiar el baño. Ahora vengo. A ver si ya tenemos suficiente. Voy a echar un ojo. Bien. Ya tenemos. Ya tenemos. Que nos vamos a Sissam. Que nos vamos a Sissam. ¡Vamos! ¡Vamos! Casi es el cumpleaños de 20 y 20 y se te acaba el tiempo. Bien, bien. Lily Tzu me está llamando. ¡Oh! Quiero aceptar la herencia. Con las condiciones que sean. Mira qué bien. Ya tenemos dinero, gente. Qué ilusión. Ha cogido todo lo que había en el buzón. Veamos a ver si nos sirven de algo. Que no encuentro esos tres de ninguna manera posible. Voy a mandar todas estas mierdas al comité de geología. ¡Vamos allá! Vamos a ponerlo aquí en medio de la piscina casi. ¿Vale? ¿Vale? Bueno, va a comer ella primero, ¿sabes? Porque tenía hambre. Vamos a ponernos guapas. Ella está, claro. Muy emocionada. Porque está diciendo, madre mía. Ha llegado mi momento. ¡Ah! No puede. ¡Ah! Contacto a la alienígena. Venga, vamos a intentarlo. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Alguien me escucha? Estoy aquí al otro lado. Oigo voces y oigo cosas. Comprobar entorno a alienígena. Comprueba, comprueba. Comprueba, comprueba. No parece que funcione. Podemos calibrarlo, ¿no? Imagino. ¿Vale? ¿Esto hace algo o...? Para mí que esto no hace absolutamente nada hasta que no. Es que nos quedan dos días, gente. Madre mía. Me lo llevo por si hay que hacerle alguna mejora o algo en el trabajo y no vaya a ser que se nos líe. Gente, nuestro gozo en un pozo. Yo pensaba que ya se iba a ir al espacio, al más allá, pero no. Oye, quiero aspirar. Pero es que me da pena. El conejo, ¿sabes? Pero quiero quitar toda la mierda. Es que está esto horroroso. Es una lástima, ¿no? Nos ha sido muy útil el conejo, pero... ¡Ay! ¡Hoy es Navidad! ¡Ay, mira, hay otro conejo! Sus únicos amigos ahora mismo. Madre mía, qué lástima más grande. Chica, ¿vas a pasar el día de Navidad así, con unos conejos de polvo? Es que ya me jodería, te lo juro. Y encima me han interrumpido el servicio de agua. Pero bueno, ¿pero qué me estás contando? Está la indignación ahora mismo. Minty está tristísima. Todo el día sin agua, en el día de Navidad. Pero, por favor. Pero, ¿a dónde vamos a llegar? Ha venido el correo. A ver, si esto que me han dado, no lo tengo. ¡Macho, no hay manera, colega! ¿Qué me falta? Es que no sé cuáles me faltan. Bueno, está muy atinada. No puede ser más. Necesita agua. Porque no tiene agua. Así que, yo qué sé, vamos aunque sea a pedírsela. A pedírsela al vecino, aunque sea. Es Navidad. No tengo agua. No tengo amigos. No puedo más. No habrá alguien aquí en este barrio que tenga agua, por favor. Pasa, pasa. Adelante. Hola, buenas tardes. No me he presentado nunca. Hola, mira, no nos conocemos. Me llamo Minty. Vivo en la casa de enfrente. Ya puedo ver. Tú eres la del color menta, ¿verdad? Solo hay que verte. Eres igual que tu casa. Eh, ja, ja. Sí, sí. Muy gracioso. Bueno, escúchame una cosa. Yo venía aquí. Venía a preguntarte si tenías algo de agua. Porque, en fin, es Navidad. Y no tengo nada de agua. Y nos han cortado los suministros. Es que así en estas condiciones no se puede. Ay, Navidad. Me encanta la Navidad. La verdad, es esa costumbre en la que os juntáis a comer pavo y otras cosas. No, eh, sí. ¿No eres de por aquí? Ah, no, no. Me he mudado hace poco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me llamo Ulrich. Ah, pues encantada, Ulrich. No, no. No te había visto nunca. Si te soy sincera. La verdad es que no me llevo mucho con nadie del barrio. Porque, en fin, bueno, no sé. Trabajo mucho. No tengo tiempo para socializar. Pero, en fin, no. Ya veo, ya veo. La verdad es que no te he visto nunca por aquí. Alguna vez reconozco que me he asomado un poco a tu casa. Porque, bueno, es muy bonita, ¿no? Llama la atención de cualquiera. Y la verdad es que el menta es un color que me gusta mucho. Sí, sí, ya veo que tu ropa está muy guay. Muy chula. Tu camisa, por cierto. Se está empezando a dar cuenta de que es un muchacho joven, majo. Y que no tenía ella fichado, ¿sabes? Y no venía ella con intención de nada. Solo a pedir un poco de agua. Que, por cierto, no le ha dado tampoco. Pero ya se han quedado hablando. Eh, pues soy científica. Soy científica. Ah, sí, qué guay. Yo me gusta muchísimo la ciencia. Es genio, además, el tío. Ah, sí, qué guay. ¿A qué te dedicas tú? Ay, mira, se le ha ocurrido un invento. Mientras estaba charlando con él. Mira qué maja. Pues, mira, yo soy encargada del correo en Hernández Fernández y Fernández Fernández. Vale. Trabajo en una oficina. Llevando el correo. Ah, qué guay, ¿no? Es un trabajo entretenido. No hago mucho, pero está chulo. Y llevas mucho tiempo en este barrio. No sé, es que ya te digo que no tengo ni idea de nada. No, no, me he mudado hace poco. Digamos que hace, no sé, dos o tres semanas. Que están aquí charlando. Se están llevando bastante bien. Minty está impresionada porque se siente tranquila. Sabes, normalmente ya sabéis que ella, pues, en fin, se pone nerviosa. Piensa en plan, ay, tal, no sé, yo le voy a gustar. O a ver si piensa así de esta manera. No sé. Creerá en los ovnis. No lo tengo claro. Pero con este muchacho está bastante tranquila. La conversación ha fluido bastante. No sé, no se ha sentido intimidada. Va a preguntarle sobre los alienígenas. Va a teorizar para ver por dónde, ¿sabes? Por dónde se mueve. Bueno, como sabes, te he dicho que trabajaba en un laboratorio. Ahora mismo estoy en el departamento de ufología. ¿Qué opinas sobre los ovnis? Bueno, no sé mucho del tema, pero la verdad es que me parece súper guay. Ah, sí, qué guay. Entonces, ¿no eres de estos que dicen que no existe? No, no, yo no sé. La verdad es que, ¿qué sabemos de este cosmos tan enorme? No sabemos nada realmente. Así que, la verdad es que, ¿quién sabe lo que puede haber? Ah, qué guay. Pues, no sé, a mí es que me gusta mucho estar al aire libre. Y observar el universo. Y ver las estrellas y tal. De hecho, tengo un cohet en mi casa con el que a veces viajo. Él también es fan del aire libre. Mira qué bien. A mí también me gusta mucho observar la naturaleza y el aire libre y todo eso. La verdad es que me encanta. A lo mejor ha llegado el momento de preguntarle. ¿Y tú vives aquí solo o vives con alguien más? No sé, quizás. ¿Tu pareja, un amigo o algo? No, no, no me insistes. Oye, ¿qué te pasa? Ay, perdóname. Es que le ha dicho, me cago en tu puta más. Y le ha dicho, perdona. Ay, ay, perdóname. Mira, lo siento muchísimo, ¿verdad? Es que soy esquizofrática. No quería decírtelo por si te asustabas, pero... Ah, bueno, no pasa nada. Está bien, está bien. Ahora ya lo entiendo. Bueno, te voy a dar mi número por si algún día pasa algo. Que sepas que estoy aquí enfrente y, bueno, me puedes llamar si lo necesitas. Oye, ¿por qué no vamos a cenar por Navidad? Ya que no tenemos agua. Vale, venga, vámonos. Vale, por aquí viendo los restaurantes y tal. Y dice el... Ay, al McDonald's, al McDonald's que me gusta mucho. Y ella se queda un poco... Bueno, vale, venga. Este sitio es como un clásico aquí, ¿no? Pero, ¿tú de dónde eres? Bueno, soy de un sitio un poco... Hostia, la que está cayendo. ¿Tú de dónde se supone que eres para no conocer el McDonald's? Soy, ya te digo, de muy lejos en mi tierra. No hay McDonald's. Ay, ¿le podemos dar un beso? ¡Hay beso! ¡Ha habido beso! ¡Mira lo que me he encontrado! Un huérdago. Y le da un beso y le ve que el tío... ¿Brilla este tío o qué le pasa? Este tío parece que brilla. ¿Qué sucede? Y ella, no te creas tú que no se está dando cuenta. Le va a dar un beso, fíjate. Le va a dar un beso porque su instinto... Pero sí, me ha besado porque ha querido. No lo entiendo. Bueno, vamos a pedir una mesa. El traje que me lleva el tío para ser un favor. Es un McDonald's de lujo. Vale, han hablado de nieve. ¿Qué te parece la nieve? Pues muy chula, muy blanquita y muy fría. ¡Se siente miladito! ¡Qué guay! Una hamburguesita, ¿no? Estamos en McDonald's. No vamos a pedir un pollo asado en McDonald's. Este sitio es una pasada. Ahora estoy viendo todo el costumbrismo de esta tierra. Es alucinante. Cuéntame, ¿de dónde eres tú exactamente? ¿Qué hay en tu tierra? ¿Qué es lo más común? Bueno, yo vivo en una ciudad muy lejana. Y bueno, allí es que no tenemos este tipo de cosas. No sé, es todo como más casero, digamos. Ah, ya veo. Pero no, no sois muy de, no sé, socializar y eso. Sí, sí, socializamos mucho, pero no sé. La hora de comer es distinta, supongo. Vale, vale. La chavala está bastante ilusionada. El chico parece muy majo. Se llevan muy bien, congenian estupendamente. Ella se siente especial porque parece que le está enseñando un montón de cosas que él no sabe. Y eso, crees que no, pues oye. Ay, ya, la emotiva. Diálogo amoroso, no nos dan de comer en este sitio. Ulrikuri quiere llevar la relación al próximo nivel. ¿Querría mi tío ser su novia? Pues claro. Se lo ha pedido él. Ha dicho, oye, esta cita ha sido maravillosa, sinceramente. ¿Quieres ser mi novia? Y ya está un poco como, eh, ¿qué? Sí, sí, no sé. Mi novia. ¿Quieres ser mi novia? Eh, sí. Vale. Te parece estupendo. Fantástico. Pues, eh, es oficial. Vale. Pues, qué ilusión. Oye, ¿quieres que vayamos a mi casa después de esto? Ella ya le quiere proponer matrimonio. Está entusiasmadísima. Está muy coqueta esta que nos lo cree, un chaval majísimo, guapísimo, estupendo, que le da muchísima bola, que encima cree en los aliens y está muy contenta. Para casa que nos vamos. Felices y contentas con nuevo novio, que encima es su vecino. Oye, mira, tengo mucha ilusión, tengo mucha ilusión por enseñarte mi cohete. ¿Ah, sí? ¿Quieres que te enseñe el mío? Perdón. ¿Tienes un cohete? Bueno, no lo has entendido. Eh, sí, sí, enséñamelo, enséñamelo. Me apetece muchísimo. Ven, te lo voy a enseñar. Mira qué guay. ¿Qué te parece? Está muy guay. Oye, está muy chulo, de verdad. Es una pasada. ¿Quieres dar una vuelta? ¿Cómo? Sí, sí, que si quieres dar una vuelta conmigo en el cohete. Me parece muy bien. Sí, ¿por qué no? Vamos. ¡Olé! Toma ya, la Viti. Va a estrenar el cohete. ¡El cohete del amor! Lo que pasa es que este chico cuando entre y vea toda esta mierda, ¿qué va a pensar? ¡Olé! ¡Qué bien, maravilloso! Me dan pena los conejos. Ya os digo que me dan también un poco de asco. No me han traído nada. ¿O me traéis algo o a la próxima os aspiro? ¡Madre mía! ¿Quién lo iba a pensar? La mintí con novio. Esta que no se lo cree. Feliz y con... ¡Ay! Por supuesto, cariño, lo que tú quieras. Buenos días, he venido a verte. Porque ya te he echado de menos. Y esta con la legaña en el ojo. ¿Qué? Buenos días. Vaya, no te esperaba. Que pronto has venido. Oye, ¿me han cortado la luz o qué ha pasado? Ayer me quitan el agua. Hoy me quitan la luz. Mira, esto es horroroso, ¿eh? Me voy a trabajar, corazón. Venga, muy bien, me parece. Visitantes inesperados. Alerta, los alienígenas se han infiltrado en estas instalaciones y están intentando hacerse pasar por humanos. Resulta muy sospechoso. Se ruego atención por aceptar tanto su presencia como cualquier equipo saboteado. ¿Vale? ¿Qué? ¿La ha seguido a el trabajo? ¿La ha seguido al trabajo? ¿Es un poco psico killer? Si se acaba de ir como ha llegado antes que ella. Pero ella ya no lo sabe, todavía no le ha visto. Pero claro, llega aquí a trabajar. Llega aquí a trabajar como cada día y de repente dice, pero bueno, pero Ulrich, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo has llegado aquí? Es que no sabía si iba a poder pasar el día sin verte. Porque es que estoy muy ilusionado con nuestra incipiente relación y todo. Y no sé. Vaya, pues qué sorpresa me das. Sinceramente, bueno, es que tengo ahora mismo unas nauseas tremendas. Perdóname, voy a ir a vomitar un segundo. Ay, pero estás bien. Pero estás bien. No estoy, no estoy muy bien. Ahora vengo. Ahora vengo. La ha podido la presión. No se esperaba este susto. Ha sido un poco raro todo. Y le ha dado muchas nauseas. Y ella está diciendo, esto es raro. Esto es raro. Esto es muy raro. Efectivamente, gente. Minty está preñada. Minty está embarazada. Se lo va a contar. Sorpresa. Está feliz. Está feliz. En verdad está feliz. Porque le gusta mucho el Ulrich. Pero ahora mismo, la verdad, que está un poco impresionada. Jorge, ¿qué te pasa? ¿Qué elegante vienes hoy, Jorge? ¿Qué pasa? Bueno, es que no sé si lo sabes, pero hay rumores de que hay aliens infiltrados en los turistas de hoy. ¿Cómo? Sí, sí, que hay aliens infiltrados. Es tu momento, ufóloga. ¿Qué? ¿Qué dices? Que sí, que sí. Y mirad él cómo está poniendo aquí la oreja. Está diciendo que hay aliens. Pero, ¿quién te ha dado esa información? Hazme caso. Ándate con ojo. Tú que eres la experta. Pon atención. Entrevístalos. No sé quiénes son los turistas de hoy. Pues este chico que está aquí. Pero si este es mi novio. ¿Cómo? ¿Qué? Que es mi novio. Ah, ¿y le has invitado tú hoy? No, ha venido él. Es que se me ha presentado esta mañana con otro chico. Porque ya sabes que anualmente tenemos una visita de los turistas guiadas. Y bueno, este año, por lo que parece, es un poco peculiar. No sé, a lo mejor tu novio... Oye, el susto no que estoy embarazada. A lo mejor tu novio tiene algo que contarte que no sabes. ¿Qué? Vamos a tener una conversación profunda. Gracias, Jorge. Ya te avisaré con lo que sea. Hola, cariño. ¿Qué tal, corazón mío? Madre de mis hijos. ¿Cómo estás? Bien, bien. Estoy bien. Estoy bien. Escúchame una cosa. ¿Tú de dónde decías que eras? Ya te he dicho que de un sitio muy lejos. Es que no lo vas a conocer, de verdad. No, ya. Si no pasa nada. Yo, bueno, no soy muy buena con la geografía. Pero tú que eres tan majo. Tú eres... ¿Te consideras un chico sincero? Por supuesto. Antes que nada, la sinceridad es lo más importante. Ya, sí. No, la verdad es que lo es. Bueno, no sé. Es que estoy un poco nerviosa porque no pensé que fueses a venir hasta aquí. Hasta mi trabajo. Que ya te he dicho que tenía mucha curiosidad por saber dónde trabajabas. Y bueno, he visto lo del plan que había de turistas en la central. Y he dicho, voy a aprovechar a hacerle una visita. Y ya que estoy, pues veo las instalaciones. Que ya sabes que a mí me gusta mucho la ciencia. Sí, pero es que estas visitas tienen una lista de espera bastante grande. Entonces me parece muy raro que hayas... No sé, descubierto qué es este ayer. Y hoy hayas podido venir. Bueno, digamos que he hecho unas llamaditas. Ajá. Sí, mi jefe tiene contactos con... Aquí... En fin. Bueno, sí. Ya veo. Vale. Ok. Está bien. Oye, también están estos señores. Estos señores. Este señor. Este señor tiene un resplandor extraño también. ¡Este es Jorge! Pero este es Jorge. Este es el recepcionista. Y tiene un brillo un tanto extraño. Oye, Jorge, ¿qué te pasa? Jorge, ¿qué te pasa? Te veo raro. No, es que estoy muy cabreado. Porque estos turistas no hacen nada más que dar por saco. Pero, bueno, tranquilízate. Pero, ¿qué te pasa? Te veo como con... Se resplandeciente a la vez. ¿Cómo? Son imaginaciones tuyas. Son imaginaciones tuyas. No sé qué me estás diciendo. No sé, esto es muy raro, Jorge. Yo te veo como siempre. ¿Y quién sospechas tú que es el alien de todos los infiltrados? No tengo ni idea, tía. No tengo ni idea. No me preguntes. Solo sé que son un grano en el culo. Porque tengo que hacerles el tour yo. Hola, perdona. ¿Me puedes decir dónde está el baño? Sí, sí. Está al fondo, a la izquierda. Ah, vale. ¿Qué? ¿Qué nos ha hecho? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? ¿Le ha leído la mente o algo así? Le ha hecho como un rayo así, psicotrópico. Esto es lo que pasa. Es que estaba viendo que habla mucho con este señor. Y él está ahí con la orejilla puesta. ¿No veis qué rápido ha ido a meterse entre medias de la conversación? Ahí a decir, ¿qué está pasando aquí? No sé qué. ¿Dónde está el baño? Y ahora, casualmente, le echa un rayo en la cabeza. Claro, Mitty ahora mismo tiene la mente un poco nublada. No tiene nada claro. Y lo ha hecho para disuadirla de que investigue lo que le estaba preguntando a Jorge. Pero claro, ella es una científica y una persona bastante peculiar. Así que, a lo mejor, esto no es suficiente para aplacar su curiosidad. De momento vamos a intentar calmar a Jorge. E intentar descubrir qué coño está pasando aquí. Se va el otro enfadado. Y este está como diciendo, este tío es un tío súper raro. No sé. No sé cómo le aguantas en el trabajo, la verdad. A ver, ¿siempre has sido un chico? Muy majo. Oye, ¿qué te pasa? ¿Te duele la cabeza? Te veo raro. ¿Por qué? Estoy muy contento de estar aquí contigo y con nuestro futuro hijo que llevas en el vientre. Sí, no sé. Es que estás como brillando. ¿Cómo le podemos preguntar? Creo que es en mi esquina. A Frey y a Micornios y eso, pero no puedo preguntarle. En amistoso, conversaciones profundas. Pedir, preguntar. Sí, es Tritón. A lo mejor Tritón no sé qué decirte, pero... ¿Un Tritón? ¿Qué te ha hecho pensar en eso? No sé, cosas, detalles. Entonces, a lo mejor no es la palabra, pero... Debatamos, debatamos. ¿Tanto te interesan los alienígenas? Sí, sí, la verdad es que me interesa mucho, no lo sabes tú cuánto. Así que si sabes algo acerca del tema, la verdad es que me gustaría muchísimo saberlo. La verdad es que no te puedo contar mucho más de lo que ya te he dicho, que sí que me interesa el tema. Porque bueno, el universo es muy grande y a saber lo que hay ahí fuera, pero no te puedo decir mucho más. No sé, me gusta la ciencia, pero tampoco me he puesto aquí a investigar más acerca del tema. Oye, tú trabaja, no quiero entretenerte más. Yo he venido nada más que a visitarlo. Sí, sí, no ya. Al final, Minty no ha descubierto... Bueno, Minty lo sabe en su puro interno. Ella sabe que hay algo raro con Ulrich. Sabe, ya intuye cosas. Y de Jorge, más todavía. Está diciendo, no puede ser, no puede ser. He estado rodeada de aliens todo el rato. Y no lo sabía. Soy tonta, yo pensé que los descubriría rápido, que no pasaría esto por alto. Pero, pero, fíjate, hemos llegado hasta aquí y no me he dado ni cuenta. Soy imbécil. Y la está llamando. ¿Quieres que tengamos una cita? Tengo mucho hambre. ¿Por qué no vienes aquí? Ahora solo necesita que él sea sincero con ella y se lo cuente. Porque ya, claro, tiene todas las sospechas del mundo mundial. ¿Cómo estamos? Por cierto, del embarazo. Segundo trimestre en 13 horas. No tenemos espacio en la casa. Habrá que ampliar. Madre mía, madre mía. Qué movida. Se viene un bebé de nuestro novio, del cual sospechamos que es un poquito alien. Un poquito solo. Pero claro, es que si fuese así y el tío no se lo confiesa, es un poco mentiroso, ¿no? No sé, ¿qué pasa? ¿Qué oculta? ¿Por qué no se lo dice? Teniendo en cuenta que ella le ha dicho desde el minuto uno que creerlo sale en mazo, que está deseando conocerlo, comunicarse. O sea, todo en plan, bien, ¿sabes? Ay, mira, ha venido. ¿Qué quiere? Como el niño salga verde, verás. Que va a pedirle matrimonio. A ver, esto es bueno, ¿no? Hombre, a ver, vamos a ver, vamos a ver. Minty le va a decir que sí, le va a decir que sí, está esperando un bebé suyo. El chaval le gusta muchísimo, le encanta, está enamorada de él. Pero una parte de ella está diciendo, espera, todo está pasando muy rápido. Y encima, este chico no me termina de contar realmente de dónde viene, a dónde va y qué sucede con su vida. O sea, tengo muchas dudas. Tengo muchas dudas, se ha comprometido con él. No me pises los conejos, ¿eh? Como me pises los conejos, rompo con él. En fin, está contenta. Pero ella está aquí dándole vueltas al asunto, a la petición de matrimonio del Ulrich. A su incipiente bebé. Ulrich, mi amor, tú confías en mí, ¿verdad? Claro que sí, mi vida. Me voy a casar contigo. ¿Cómo lo voy a confiar? Eso está muy bien. Pero escúchame una cosa. Si tuvieras algo que contarme, me lo contarías, ¿verdad? ¿Confiarías en mí? ¿Y me lo dirías? Que sí, cariño, que sí, que lo que sea. Lo que sea, yo de verdad te lo digo. Pues se lo pregunto, Dios mío. No podemos preguntárselo si es que no me deja. Sabes que te he contado todo acerca de mí. Y que, pues bueno, no tengo secretos para ti. Él ya está rayado. Así que confío en que tú también. ¿Confiarías en mí? ¿Verdad? Sí, que sí. De hecho, confío tanto que qué te parece si nos mudamos juntos. Vale, adelante, hagámoslo. Vivamos juntos. Criemos a este niño. Juntitos. ¿Eh? Y casémonos. Pronto. Ha sido posible. Vale, mi amor, pero lo primero que te voy a pedir es que pases la espidadora. O si no la paso yo. Dime dónde está. ¿Qué la paso ahora mismo? Siento mucho lo de los conejos, pero ya no puede ser más. Y este hombre, ahora que ya está aquí viviendo con ella, digamos que va a intentar mantener su secreto. Lo máximo posible. Porque sí, efectivamente, gente, nadie se lo esperaba este giro argumental. Pero Ulrich es un alien. Es un alienígena y lleva aquí. Pues un tiempito. ¿Cuáles son sus motivos? Todavía no los sabemos, pero lo sabremos muy pronto. De hecho, lo sabremos en el próximo capítulo, mi gente. ¿Qué ha traído a Ulrich aquí? ¿Por qué estaba casualmente viviendo tan cerquita, no? Y se ha interesado tanto por Minty. Ha sido todo tan rápido. ¿Y por qué? Sobre todo porque se empeña en no contarle absolutamente nada de sí mismo. Y no desvelarle que es un alienígena. ¿Por qué? Todas estas cuestiones las sabremos en el próximo capítulo. Lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado mucho el capítulo de hoy. Y que estéis igual de emocionados que yo. Así que, mi gente, muchas gracias de nuevo por acompañarme en un capítulo más. Del Not So Very Challenge 3.0. ¡Un besate, mi gente! ¡Chaito! ¡Adiós!